Y ahora, los esqueletos Tumbalaca, tumbame Cuando el reloj marca las dos Dos esqueletos comen arroz Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Cuando el reloj marca las tres Dos esqueletos miran al revés Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Cuando el reloj marca las cuatro Dos esqueletos sacan su retrato Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Cuando el reloj marca las cinco Dos esqueletos pegan un brinco Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Tumbalaca, tumbalaca, tumbame Cuando el reloj marca las tres Marca las siete, los esqueletos sacan sus machetes Tumba la ca, tumba la ca, tumban ve Tumba la ca, tumba la ca, tumban ve Cuando el reloj marca las ocho Los esqueletos comen bizcocho Tumba la ca, tumba la ca, tumban ve Tumba la ca, tumba la ca, tumban ve Cuando el reloj marca las nueve Los esqueletos juegan a que llueve Tumba la ca, tumba la ca, tumban ve Tumba la ca, tumba la ca, tumban ve Cuando el reloj marca las diez Los esqueletos miran sus pies Tumba la ca, tumba la ca, tumban ve Tumba la ca, tumba la ca, tumban ve Cuando el reloj marca las once Los esqueletos juegan en la noche Tumba-laca, tumba-laca, túmbami Tumba-laca, tumba-laca, túmbami Cuando el reloj marca las doce Los esqueletos se van de goce Tumba-laca, tumba-laca, túmbami Tumba-laca, tumba-laca, túmbami Tu Malacca, tu Malacca, tu Bambé Tu Malacca, tu Malacca